Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Quién es Luis Xobo? Vamos a conocer un poquito Luis Xobo, dónde nació Luis Xobo, su temporada que estuvo en las mayores, cuéntame. No, yo no sé en Caracas, Venezuela, me incluyo en un barrio muy humilde y bueno, una familia muy bonita, de muchos principios familiares y bueno, en el cual siempre voy a estar orgulloso de tener esa familia. Hablar de la carrera de Luis Xobo, yo creo que ya de tantos lives que yo he hecho, ya la gente conoce y sabe de dónde vengo. Y lo que he venido haciendo a través de los años con mi carrera, pero también muy orgulloso de haber permanecido tantos años en el béisbol como pelotero. Claro, 13 temporadas estuvo en las mayores. Luis Xobo, vamos a hablar de una vez, empezando la entrevista, de la Lidón, porque que ya falta, falta diríamos ya 20 días, o diría 20 o 25 días, por ahí o 22 días, falta poco ya para que empiece lo que es la pelota otoño imprenada. El primer venezolano en dirigir una franquicia como los Tigres de Liceo, Luis Xobo. ¿Cuáles son las expectativas que viene Luis Xobo para esta temporada, la temporada recortada de 30 juegos con la situación del COVID? ¿Cómo viene Luis Xobo como dirigente a dirigir esa franquicia, los Tigres de Liceo? Las expectativas son las de todo manager. Definitivamente es levantar esa copa en enero y darle ese título 23 a esta gran organización que son los Tigres de Liceo. Yo estoy muy tranquilo, muy ansioso ya de que empiece la temporada, porque he escuchado muchas cosas positivas del equipo. Hoy por lo menos fue la primera sección, la sección de picheo nuestro, y de cuatro lanzadores, tres lanzaron 98 millas. Y fue el primer juego simulado que hacemos. Entonces te imaginarás, en esos 22, 23 días que faltan, esos peloteros pueden estar apuntados en las 100 millas fáciles. Y tuvo un Elvis Santana, que me llamó mucho la atención. Me encantó lo que vi el día de hoy, un lanzador de mucha experiencia en Grandes Ligas. He vuelto en el año 92, 93, con un buen slide, una recta cortada, un cambio excelente. Me encantó lo que vi. Entonces, cada día, cada día me estoy familiarizando más con los jugadores. Estoy conociendo más a cada uno de ellos. Y cada día me impresionó más. Y me gusta más lo que estoy viendo de cara a lo que viene para la temporada nuestra. El capitán de los Tigres, de los Tigres de Licea, sigue siendo Emilio Bonifacio. Emilio Bonifacio lo vi en una entrevista que dijo que va a seguir con el ritmo de la trompeta. Usted sabe que esa fue la sensación de la temporada pasada, lo que es la trompeta. Usted, no sé si ha visto videos sobre Emilio Bonifacio, cuando los Tigres ganaban un juego. Donde los jugadores en Clubhouse siempre tocaban la trompeta, bailaban. Esa es una diversión que gozaban los fanáticos y también los jugadores. ¿Cómo usted ve ese clujado, esa hora mismo, en esta temporada, lo que es Emilio Bonifacio? ¿Cómo ha llegado a ese conjunto? ¿Cómo ves esa expectativa para él en esta temporada? No, igual que todos. Yo creo que todos los jugadores son iguales. Sin embargo, siempre hay uno que marca la pauta. Y en este caso es Emilio. Siempre he dicho que el clujado de los jugadores. Y yo respeto mucho eso. Porque cuando jugaba, yo me encantaba que los van a ir a respetar en el clujado. Y bueno, se ha caracterizado. Ojalá que esa trompeta suene mucho. Eso significa que vamos a ganar muchos partidos, ¿no? Y que todos los días estamos escuchando esa trompeta. Ojalá que eso pase. Claro, es así. Esta temporada, Luis, van a jugar los tres temores. Puede ser que sí. Eri Aibar, todavía no se ha reportado a la práctica. Pero ya sí está Emilio Bonifacio y está Andrés Sol Hernández. Andrés Sol Hernández, quien se va a retirar ya de la pelota de Otoño Invernal. Va a tomar un solo turno con los tigres del Liceo. Ya para culminar su temporada, lo que es en el béisbol. Va a tomar su turno. Su número va a ser retirado. Pero también puede ser que llegue Eri Aibar. Usted sabe que son los temores de los tigres del Liceo. ¿Cómo usted piensa generar esa reacción cuando llegue ya Eri Aibar y estén los tres unidos al conjunto? Cuando lleguen, te hago saber. Todavía no están aquí. No, solamente nos falta uno, que es Eri Aibar. Si ya está Emilio Bonifacio en la práctica y está Andrés Sol Hernández. Sí, pero Andrés Sol no va a jugar. Andrés Sol va a tomar un turno. No, si no, es un turno. Pero, ¿cómo le explico, Luis? Ver a esos tres jugadores en un like no. Por ejemplo, en el último turno que va a jugar Andrés Sol Hernández. Se vería como un... ¿Cómo le explico? Una felicitación a lo que es a los tigres del Liceo. Ver a esos tres caballos ahí en ese like no. En ese día de ese turno de Andrés. Ah, no, bueno. Esto es algo que aquí lo más importante... Mira, yo creo que tú entiendas algo. Y te lo voy a explicar bien. Porque como dices tú, ¿cómo te lo explico? Lo más importante que tienen los equipos es ganar partidos. Correcto. Claro que sí. Tú tienes que respetar las trayectorias de los peloteros. ¿Ok? Andrés Sol Hernández, que lo saludé en estos días y le pregunté... ¿Cuándo te retiraste? Bueno, me estoy a los ojos, no me he retirado, me quedó un turno. Y yo sé que en ese primer juego, para mí, y considero que debe ser el primer partido, porque ha sido la trayectoria de un pelotero que marcó la pauta en una organización, que es como lo tiene el Liceo. Entonces, unidos, unidos, porque, o sea, cuando yo hablo de respetar jerarquía y respetar la organización, un equipo se compone por 24 peloteros. ¿Entiendes? Hay peloteros que tienen una gran trayectoria. Y viste lo que pasó con Francisco. Con Francisco, claro. Todo lo que se generó cuando sale. Pero los peloteros cumplen ciclos. Los peloteros cumplen ciclos y el béisbol continúa. Se retiró Beirú, se retiró Hanaro, se retiró Juan Marichal, se retiró... Y el béisbol continúa. Entonces, debemos enfocarnos en lo que queremos. En que es llevar a los Tigres de Liceo a una situación importante donde Anderson Hernández, Erick Aibán, Emilio Bonifacio han sido piezas fundamentales a través de los años para que este equipo haya sido tan exitoso. ¿Entiendes? Y ligado a un grupo de peloteros que a través de los años también ha estado de la mano con ellos. Porque los Tigres tienen una historia que cada... Esto hoy entré a la oficina de los Tigres y ese poco de trofeo y ese poco de fotos de tantas estrellas. Personas que ni me imaginaba yo que íbamos a con los Tigres de Liceo. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y eso es lo que me tiene contento porque lo que representa ese equipo es algo sumamente bueno. Ok, ok. De esos jóvenes lanzadores en esta temporada se va a tener muchos lanzadores jóvenes como es Abreu, Adonis, Adonis, también Jan Carlos, también muchos talentos jóvenes para esta temporada. Todavía ya puede ser que haya el abridor para el primer juego o todavía hay que dar un poco más de tiempo. Quiero que me confirme esa pregunta. Y también, como usted es un hombre de reto, le gustan los retos, y me gustaría tener un reto con usted en el día de hoy. ¿Usted cree que usted acepte ese reto conmigo en el día de hoy? Ese y el que tú quieras. Porque yo mismo soy. Pero te voy a responder, es muy prematuro. Es muy prematuro. El reto mío, ve. El reto mío es que usted me ha dado ese reto. Y el reto mío es que vamos a ver cuál puede ser ese line no para el primer día de los Tigres de Liceo. ¿Cómo jugamos? Es muy prematuro. Es muy prematuro hablar de eso. Es muy prematuro hablar de eso. El manager que te dé el line no el segundo día de uno de entrenamiento no tiene visualizado en realidad qué es lo que va a pasar. Con el respeto de todos, obviamente. Pero nosotros nos enfocamos, los dirigentes nos enfocamos en evaluar a cada uno de los peloteros. Tú sabes que cuando tú llegas a los campos de entrenamiento siempre sale un fantasma. Siempre sale un fantasma. Y ve. ¿Quién es este muchacho? No, ese muchacho joven. Ya va, pero este es el que está sobresaliendo. Este es el que a mí me gusta. Este es el que no tiene las condiciones para jugar esta posición. Entonces vienen los debates, los famosos debates. Fíjate que aquí hay peloteros en Dominicana que en el pasado no tenían chance de jugar. Y resulta que quedaron un champion bates, quedaron más valiosos, quedaron novatos del año. Eso ha pasado aquí en esta línea. ¿Entiendes? Y personas que no tenían chance de jugar. Pero por eso que te digo que es muy prematuro porque a medida que pasen los días, como te digo, he visto que los peloteros, wow, no me dejan de impresionar con el material y el talento que tenemos. Claro. Pero ya se sabe quién puede ser la primera base, quién más o menos tiene para la primera base, para una segunda. No vamos a dar la y no, pero ya sí tenemos ya pieza importante en los Tigre de Lisette. Vamos a ver en primera base quién puede ser la primera base. El suresto tenemos, vamos a hacer golcántara, que ya se encuentra temprano en la y no. Está por ahí Michael de Félix, Michael de León también, que se orestó. Emilio Boniface se encuentra ya en los jardines, por ahí. Está el mismo Rosen Herrera, por igual. ¿Me entiendes? El Lisette tiene mucho talento para esta temporada. Una temporada, como dijimos, una temporada corta, recortada, que no podemos, esta temporada no se puede, ¿cómo le explico Luis? Esta temporada no se puede dormir, vamos a decir. Esta temporada es una temporada de chispa. Una temporada que si tiene que jugar los juegos, van hacia presión, porque va a ser una temporada con mucha presión. ¿Por qué diría yo? Bueno, no solamente el Lisette tiene un tremendo equipo, también los demás equipos, vienen con muchos jugadores de las grandes ligas, igual que los Tigres de Lisette. Luis, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles jugadores más pueden confiar en los principios de entrenamiento los Tigres de Lisette? ¿Se han comunicado con Jeremy Mercedes? ¿Una pieza clave de los Tigres? ¿Se han comunicado con César Valdés? Sí, estaba practicando, pero no se ha integrado en el entrenamiento. ¿Con cuáles más jugadores se han comunicado los Tigres de Lisette? Bueno, es un trabajo y es una pregunta que tiene que darse al jefe de operaciones, es un trabajo que tiene que darse al jefe de operaciones, A mí, todos los días me dicen, culano de tal, está aquí, llegó. Y ya yo empiezo a engranar y dónde lo voy a colocar en un grupo defensivo, ofensivo, etcétera, etcétera. Yo no agarro el teléfono y le digo, mira, tú vas a venir mañana. No es mi trabajo. El trabajo mío es sentarme y evaluar a cada uno de los peloteros. Y por eso te digo, Luisena, Luisena, escucha esto. Luisena, no te voy a dar la Ainoa, olvídate de eso, no te lo voy a dar hoy. ¿Y por qué no? No me hagas más esa pregunta, Jeremy. Está bien, está bien. ¿Usted tiene ya cuántos días en los entrenamientos? Llegó el martes, de miércoles, de viernes. Tiene ya sábado, cuatro días en la Ainoa. Ya está viendo la chispa de lo que es los jugadores de los 10 y 6. Está viendo cómo va ese entrenamiento, está viendo los jugadores, está viendo la química de los jugadores por igual. Pero, ¿qué decirle? Vuelvo y le repito, es una temporada corta, recortada, 9-50 juegos como se jugaba anteriormente con la situación del COVID. ¿Y cuáles son las medidas que están tomando los tigres en esta práctica para esta temporada? Porque veo la Lidón que está tomando muchas medidas importantes sobre la prueba de PCR y eso está muy bien por la parte de la directiva de la Lidón de que le dile hay que dar la gracia por esa iniciativa que están tomando y gracias a Dios también hay que darle que ningún jugador de ningún equipo ha dado positivo. Eso es un punto muy importante. Eso quiere decir que la temporada va muy bien a lo que vamos en el momento y esperamos en Dios que siga así que nadie dé positivo que siempre dé negativo que es lo importante para que el 15 de noviembre se cante break ball con Dios delante. Entonces Soho vamos a hablar un poquito más de usted ya vamos a entrar un poquito de Luis Soho de esa temporada que estuvo con los Yankees. Cuénteme un poco más de esa temporada ¿Con los Yankees? No sé porque yo no Sí, esa temporada con los Yankees. Recuerdo de esa historia o de esa historia que vivió en los Yankees. ¿Este año? No, no los Yankees lo tiempo que jugó con los Yankees me gustaría saber un poquito de esa historia todo ese número que usted puso con los Yankees. No, bueno fue los siete años siete años ahí con ese equipo donde de los siete fui a hacer playoff tengo cinco series mundiales y fue una experiencia única una experiencia única de poder estar al lado de esos grandes peloteros teniendo un aprendizaje un aprendizaje diario ¿no? porque porque no era que era el aprendizaje del año era un aprendizaje diario y en el cual me fortaleció esa carrera para la parte técnica sobre todo porque estar al lado de tantas estrellas y aprender de cada uno de ellos cosas importantes eso de verdad que le da a uno una tranquilidad y un sentimiento muy bonito porque vuelvo y repito no todo el mundo tiene el lujo de haber jugado con tantos peloteros que en un futuro han sido salones de la fama como Mariano el mismo Derelline Roger Clemens que se le ha negado a la entrada más allá de lo que digan y puedan pensar en ese señor en un salón de la fama tener un Wendy Williams Tino Martín o sea ¿qué te puedo decir? o sea tantas cosas que uno aprendió día a día con estos caballeros que hasta el sol de hoy siempre lo doy gracias a Dios por eso ok también fue Manuel de Clásico Mundial en 2006 2009 2013 esa fue en la selección de béisbol de Venezuela esa experiencia vivida por allá una experiencia bonita única única y que si tengo que volverlo a hacer lo hago porque de verdad llevar el nombre de tu país en el pecho fue algo que no todo el mundo tiene la opción y la dicha de hacerlo ok sobre la medida de la Lidon vamos a entrar nuevamente a la Lidon sin fanático ¿cómo usted ve? ¿qué usted me puede decir sobre eso? está muy bien porque estamos en una situación muy difícil lo que es el COVID-19 ¿sobre usted cree que pueda ser que que un Ron Robby o una serie final acepten un diríamos como un 10% de fanáticos no vamos a poner ni un 20 ni un 30 pero si un 10 que como está haciendo la serie mundial ahora en grandes ligas que están aceptando un poco de fanáticos no en general todos pero si están aceptando fanáticos ¿usted cree que puede ser que para la Ron Robby o serie final acepten fanáticos? ojalá ojalá sin embargo es una decisión que no la toma Luis Ojo ni la toma o sea hay que saber cómo va a estar para esa época siempre y cuando haya un protocolo que sea seguido a cabalidad por cada uno de los integrantes peloteros coaches tú dijiste algo muy importante ahorita Luis que era que en la ¿cómo se llama? no ha salido ningún pelotero ningún técnico positivo eso quiere decir que el mensaje en los entrenamientos le está llegando al pelotero porque no solamente que tú te infectes o infectes a un compañero sino que eso va a llegar a tu familia va a llegar a tu casa y eso es lo que tú no quieres entonces el pelotero de verdad que mira uno llega al complejo y lo primero que hace es que toma la temperatura mañana mañana los domingos no se entrena porque mañana tenemos la prueba yo llegué yo llegué el martes me hice la prueba y mañana tengo que hacerme la prueba nuevamente ¿entiendes? entonces entonces si esas cosas se mantienen y continúan yo creo que el ministerio de salud va a dar el ok va a dar el ok para que de repente algunos fanáticos puedan entrar en los playos y en las series finales ojalá ese sea el caso porque si eso pasa porque si eso pasa significa que se están haciendo las cosas bien ¿entiendes? entonces y que también está cambiando la humanidad la forma de pensar y eso es lo que queremos ok un mensaje a esa fanaticada de los Tigre de Licea para esta temporada una temporada sin público como bien ya hemos hablado no este bueno mucha paciencia yo sé que ellos están ansiosos no solamente los fanáticos de los Tigre de Licea sino de los otros equipos también porque no no van a poder ir al estadio pero sin embargo bueno mira los Tigre de Licea van a hacer lo que hicieron en la NBA donde el fanático va a poder estar en la pantalla del estadio van a tener también los maniquinos los cartones eso lo van a poner por aquí aquí lo más importante es la salud de toda de toda de todo un país de todo hay que tener mucha paciencia el béisbol va a continuar y ustedes van a seguir disfrutando de cada uno de sus equipos verdad en los años que vienen entonces este año bueno un año extraño un año triste muchas personas han perdido sus familiares y eso y eso verdad no es fácil pero uno como como esto es nuestro trabajo el pelotero tiene que enfocarse en hacer su trabajo y tratar de hacer lo mejor para que lograr el objetivo que todos nos hemos trazado todos los equipos que quedan campeones ok ¿cómo fue ese proceso? que usted recibió esa llamada del gerente general Junior Novoa para que Luis Sojo sea el dirigente de los Tigres de Licef no una llamada normal común y corriente de hecho primero hubo un acercamiento aquí porque yo estaba en Dominicana cuando conversamos la primera vez y me dijo que si yo estaba interesado en dirigir aquí en Dominicana y le dije que sí por supuesto que era un reto para mí dirigir aquí y así comenzaron las cosas me dijo viejo yo te voy a te voy a llamar en los próximos días en las próximas semanas para sí o para no ¿entiendes? y así sucesivamente empezaron a llegar llamadas conversaciones y al final del día bueno tomaron la decisión de que yo era la persona en este momento indicada para llevar las riendas de los Tigres de Licef y cosa que me que me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción ok ¿cuál es su expectativa para esta temporada con los Tigres de Licef? quedar campeón menos de ahí no quiero menos de ahí no quiero o sea yo soy una persona que que he tenido una carrera de pelotero de técnico y las victorias han estado en mi vida yo me acostumbré a ganar el deporte es un juego que es muy difícil es muy difícil ganar es muy difícil ganar pero bueno yo he tenido la satisfacción de ganar muchas veces cuando tú ganas tú te quedas con esa cojillita ¿entiendes? y de querer seguir ganando llenándote de cerveza y champán levantando trofeos y bueno eso me ha caracterizado y por supuesto que de una de una te lo digo o sea menos de ahí no quiero ¿entiendes? porque para eso te contratan a uno no lo contratan porque tú eres mis ojos y ganaste cinco ceremonias a ellos no les interesa eso a ningún dueño de equipo le interesa lo que tú hayas hecho como pelotero ni como manager en otra cuando ellos te traen es porque ellos te entrevistan y te dicen epa ¿por qué tú crees y consideras que tú eres el manager de los Tigres o X equipo? y cuando tú das una respuesta que de repente esa es la que yo quiero escuchar pero tú no sabes que esa es la que quieres escuchar entonces por eso que ellos evalúan y también la planificación todo lo que tú tienes para llevar al equipo a una situación interesante para lograr eso ¿qué es garantía que eso va a pasar? no porque nadie todos tenemos que pensar de que queremos quedar campeones pero no es garantía de que eso va a pasar ¿entiendes? porque la pelota nadie es adivino y nadie sabe más que nadie hay personas que creen creen que saben de béisbol nadie sabe de béisbol porque ¿sabes qué? todo lo que estamos en un estadio todo lo que estamos todos los días disfrutando este bello del juego yo que tengo 35 años a nivel profesional todavía estoy aprendiendo del béisbol entonces hay gente que considera y cree que saben más que todo el mundo y eso es lo que están bien equivocados hermano ¿entiendes? hay que asesorarse hay que preguntar hay que indagar ¿entiendes? y saber con quién cuál es lo que tú vas a preguntarle a una persona que tiene tantos años jugando el béisbol eso es delicado entonces bueno por eso que yo digo yo siempre digo eso o sea ¿cuál es la respuesta que yo le voy a dar a un dueño de equipo a un gerente que lo convenza y me contrate ¿no? entonces bueno eso es lo que creo que me ha caracterizado porque cuando voy a una entrevista trato de prepararme lo mejor posible para que la persona indicada sea Luis Ojo claro es así ¿cuál ha sido su momento más emocionante que ha tenido como en el mundo del béisbol en general cuando jugaba béisbol? mira un chale ¿verdad que el béisbol me ha dado muchas satisfacciones Luis y te digo que en cada una de las organizaciones que he jugado por lo menos ese primer título con Cardenales del Ara para mí es inolvidable porque fue algo que me llegó muy joven en un equipo que nunca había ganado un campeonato llego a Toronto y tengo la oportunidad de ganar un anillo de serie mundial llego a los marineros de Seare y voy a una a una serie de playoff por primera vez en la historia del equipo y que tú seas parte de esas cosas eso bueno me llena de mucha satisfacción llegar a los Yankees de Nueva York ya como decís en la bajadita en la ya estaba como más ido del béisbol que acá y poder ganar cuatro series mundiales con ellos que te puedo decir o sea Dios Dios es el que te da esas bendiciones te pone los momentos apremiantes y tú sácale provecho a todas esas cosas el hit número mil en Venezuela algo que yo me propuse toda mi vida y lo pude lograr o sea que o sea yo yo soy un bendecido hermano así como lo eres tú y como que uno tiene que ser conforme con lo que te da la vida entiendes no quejarnos yo pude de repente conseguir más cosas pero bueno que más le voy a pedir a la vida si Dios me ha dado en este juego tan bello a raíz de toda mi carrera toda mi vida cosas importantes y entonces bueno por eso es que digo que yo soy soy un bendecido ok ¿cómo fue esa bienvenida Luis Soho cuando usted llegó a ese conjunto los Tigre y Lice el martes el martes se reportó se reportó el miércoles llegó el martes y el miércoles se reportó a los entrenamientos ¿cómo fue esa bienvenida de los jugadores? no muy bien muy bien porque yo llegué el martes y el mismo martes me hice la prueba o sea yo llegué del aeropuerto de Punta Cana directo al estadio ¿entiendes? pero la gente que me recibió la gente de la oficina la secretaria Cintia que es una gran dama por su equipo de trabajo de verdad que fue un recibimiento muy bonito me encantó y me hicieron un tour por el estadio todas esas cosas que bueno que es un protocolo que se hace pero ha sido algo fue algo muy muy bonito al otro día no pude imagínate es como que si tú vas al parque no te puedes montar en los carritos chocones estaba ahí pero no podía porque la prueba la prueba mía del COVID no había salido tenía que estar tenía que estar en la torre viendo a los muchachos este viéndole de afuera o sea y prácticamente los saludé fue de lejos los saludaba de lejos hasta el jueves fue que pude interactuar con cada uno de ellos y de verdad que bueno fue una experiencia bien bonita y agradable porque cuando tú ves a un roble tú ves a enlizantana tú ves a emilio bonifacio pelotero grandes liga incorporándose del primer día de la práctica bueno eso trae una tranquilidad enorme porque bueno ellos van a dominar su grupo ok hay una pregunta por aquí que hay mírala ahí don Soho don Soho cuál es la visión que le va al equipo pregunta Sánchez Sánchez esa pregunta es buena porque la visión es la visión es engranar el mejor equipo posible la visión obviamente es quedar campeones ese ese es lo que que todo manager se propone pero en los tres días que yo tengo en el terreno viendo a estos muchachos trabajar de una manera una dinámica agresiva o sea que pareciera que tuvieran 10, 20 días entrenando ¿me entiendes? pero el mensaje que le hemos dado a cada uno de ellos que esta es una temporada muy corta y que desde el primer día del campeonato ahí empieza el playoff para mí empieza el playoff el 15 de noviembre no empieza en enero empieza en noviembre porque 30 partidos pasan así y cualquier cosa puede pasar entonces bueno debemos estar preparados debemos estar preparados para lo que viene porque va a ser una guerra bastante fuerte va a ser un camino de otros cosas pero nosotros estamos preparados con la jipeta con los cauchos los rines bien fuertes y tal vez bueno superarlo con todo el éxito del mundo ok el cerrador de los TIGELY6 no sé si le han informado que es si es Ajeron Asensio sigue siendo Ajeron Asensio el cerrador para esta temporada de los TIGELY6 o tiene pendiente para otro lanzador como cerrador próxima pregunta yo le doy esa pregunta Luis porque usted ya es un dirigente ya ya está viendo los movimientos por los TIGELY6 y una persona que le gustan los retos y me gusta ir a retos para que me responda próxima pregunta Licksonaba un abrazo mi hermano la tenemos pendiente esa pregunta antes que empiece la temporada pregúntame el 13 el 13 el 12 de noviembre a los votos tengo la respuesta exacto antes que empiece la temporada perfecto está bien si te voy a responder de una manera responsable una manera responsable y con mucho profesionalismo tú tienes que darle el beneficio el beneficio de que el que fue el cerrador el año pasado si tuvo el éxito yo soy un dirigente Luis que yo me me como se llama me uno mucho le doy mucho a responsable a mis técnicos verdad si bien este muchacho fue el cerrador porque estamos hablando del cerrador el año pasado yo no estaba aquí pero Héctor de la Cruz Mike Guerrero este Joel Novoa Manny Martínez mis técnicos ellos estaban aquí ellos estaban aquí y este año llega Jairo Cuevas mi pitching coach y mi persona bueno somos nueve y nos estamos apoyando en cada uno de ellos entiendes por eso que las decisiones no pueden ser tan apresuradas ahora todos los equipos todos los equipos tienen una planificación cuando tú te sientas con el gerente y el gerente general y el gerente deportivo el presidente del equipo y te dicen ¿sabes qué? mi cerrador es Luis Ojo esa palabra palabra final el cerrador es Luis Ojo ¿entiendes? pero esa reunión esa reunión y tengo que decirlo aquí en tu programa no ha pasado ¿entiendes? y cuando esa reunión llegue cuando esa reunión llegue ahí todos vamos a interactuar y obviamente yo escucho escucho y después vendrán mis preguntas ¿entiendes? porque cuando llegue ese momento ya yo voy a tener una visión más clara ¿entiendes? de Laino de los peloteros que están llegando y obviamente los abridores y el que va a cerrar los partidos y tenemos hoy tiraron tres tipos cuatro y tres tiraron 98 y si metí a Abreu Abreu lanzó ayer y tiró 98 también entonces tú dices ah bueno y entonces ¿cuál es el que no me gusta? porque todos 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 lanzan duro ¿tú me entiendes? entonces claro uno te gusta uno te gusta más que otro porque bueno de repente tira 98 pero resulta que el slide o el cambio el 5 es mejor que y entonces ahí es donde tú empiezas a evaluar ahora ¿cómo es eso? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a? ese es el reto agradable que tenemos todos un mensaje a esos jóvenes que cada día logran su sueño para subir a grandes ligas no bueno el mensaje es el mismo trabajo trabajo o sea que llegar a grandes ligas es muy difícil ¿entiendes? no es fácil y el baseball ha cambiado muchísimo en relación a años anteriores pero lo único que tú puedes hacer es que el trabajo dicte cuando tú llegas a tu casa y digas llegues satisfecho o sea que yo trabajé yo logré mi objetivo el día de hoy yo logré mi objetivo el día de mañana el baseball te recompensa pero también te castiga cuando tú no entrenas tú no te preparas el baseball te va a pasar fractura pero cuando tú trabajas el baseball te puede recompensar que no es en grandes ligas puede ser pero bueno te puedes mantener muchos años en este juego que hay muchos peloteros que no llegan a grandes ligas pero juegan 20 años ¿entiendes? y eso es bien bonito tener una carrera extensa en el deporte que tú amas ok Luis gracias gracias por dedicarme este tiempo gracias por saber esa expectativa de los Tigre Lisey para esta temporada le doy las gracias por dedicarme estos minutos muchas bendiciones le deseo su mejor reto que es levantar este trofeo en enero le deseo lo mejor para esta temporada una temporada reportada de 30 juegos muchas bendiciones y salud y para adelante éxito gracias papá gracias a ti por la oportunidad nuevamente y yo sé que vamos a hablar en el camino yo sé que vamos a hablar en el camino porque eso viene claro claro voy a estar pendiente también a todas las entrevistas que realiza la página de los Tigre Lisey via Zoom cada vez que esté en el live estaría presente también haciéndole preguntas porque son muy importantes esa entrevista antes de terminar la entrevista de nosotros esa entrevista que hace los Tigre Lisey son muy importantes porque usted está en entrenamiento y cuando termina en entrenamiento ahí es que van las entrevistas y ya usted está viendo la situación de los jugadores la práctica como lo que se está moviendo ahí en esos entrenamientos y son muy importantes de verdad que sí las entrevistas que está haciendo los Tigre Lisey así es así es pero bueno ahí nos vamos a estar viendo hermanito te mando un fuerte abrazo si Dios quiere muchas bendiciones y saludo a todos los que te comentaron un abrazo